Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Muy bien, ¿y usted? Qué bueno, yo muy bien. Veníamos charlando por todos. Sí, vaya. Resulta que ahora nos venimos a aparecer en otro lugar. Ajá, hoy nos mudamos. Nos mudamos. Porque reconocen que no estamos en el famoso badén. Ajá. O como las banquitas. No estamos ni en el badén, ni en la pata, la ciguanaba, ni en la... Donde la iris. Ajá, ningún lugar cercano de ahí. Ni en de la Nelly. Así que a ver si conocen más o menos por aquí. Tienen que reconocer. Ajá. Porque por estos lados ya hemos andado nosotros. Sí, a ver si conocen. Ahí lo puse en cámara amplia. Pero ustedes dirán, ¿por qué solo está la Mer? La... La... Dayanita. La... Tuslin. Y... Lamentada Iris. Allá, andame. Compren coliflor de Iris. A grabar, hemos venido a hablar por teléfono. Bueno, lo vamos a dejar en paz. Vaya. Y... Por si ustedes... Ah, ya vienen las demás estas bichas. Yo les iba a decir de que después las íbamos a ir a encontrar por ahí abajo. Y se vienen. Y nosotros qué culpa que se hayan venido temprano. Por estar las esperando. Buenos días, queridas compañeras. Buenos días. Eso era lo primordial. ¿Cómo estás? Bueno, entonces ahí vienen las demás. Ay, la primera mía está broma. Qué bueno. Buenas tardes. Tienen desayunos. No, gracias. ¿Qué trae desayuno? No sé, no sé, no sé, no sé. Algo, por cierto, les voy a contar. Ajá. Me trajeron. Hace unos días estábamos reuniendo todo el grupo. Entonces, por ahí los muchachos estaban hablando a los de Aventura. Estaban diciendo. Niñas. Que no sé quién le tocaba el refrigerio. No sé cómo. Estaban molestando así. Ah, sí. Entonces la Jocelyn dijo. Ajá. Que nosotras también seramos así. O sea, porque a veces les contamos o nos ven que nos estamos echando un refrigerio. Pero que cada una traje algo diferente. Y entonces yo le dije por ahí a la Johanna. Ah, porque dijo, sí, así hagamos. Yo le dije, vaya Johanna, le dije, usted comience. Le dije yo. ¿Verdad que sí? Me dijo. ¿Qué les puedo llevar? Unos pancitos con crema. Estarían bien. Le dije. Ah, ¿verdad que sí? Eso no pasa. Entonces, entonces, quedamos así. Y yo ahora esperaba que nos sorprendiera. Va, que ella se acordara. Pero. Al parecer. No. Deja, mochilita. Pero mira. Sí. Yo no creo. No pasa por nada aquí, ¿verdad? No está mentirosa. Que si le hubiera tocado, que si le hubiera tocado alguna de nosotras ahí estuvieran reclamando ya el refrigerio. Pero cuando les toca a ellos ahí. No, la boquita cerrada. No se preocupen chicas, yo las voy a invitar. No. ¡Ah! Estás viendo con su dinero. Pero está bueno. Que sacoña. Juele. Y la ha leído cuántas veces nos ha convidado a algo? Yo las convidé a Cancilla. ¿A qué? Para que fuéramos a llevar. No. Yo nunca nos ha convidado. ¿Convidado? ¿Qué el día de la tintura? Nunca nos ha invitado. Era chicle. Trella chicle. para que vean aquí como vienen estas muchachas deportivas en licradas ustedes adivinen pero no 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 cuando fue pero surgió la idea salieron ciertos comentarios respeten a los viejitos no pues los irrespetadas yo respeto a los viejitos y respetadas a los señorcitos salió el tema de algunas posiciones de opos a nosotros vamos a mostrar las mejores posiciones de opos a nosotros vamos a mostrar las mejores posiciones de opos a los hoy les vamos a mostrar las mejores posiciones de opos a los que pierden esta serie porque vienen unas que a lo mejor a más de alguna nos va a costar y ahí vamos a vamos a ver que tan flexibles tenemos nuestros cuerpos nada porque hay unos que por lo menos el mío tenemos que hacer hasta un roceo hasta atrás y después la cabeza no se mueve muy difícil pero un poco complicado el mío se pasa la mano por aquí luego la saca por aquí ah pues usted va a hacer la muestra va entonces pues ahí los invitamos verdad que nos acompañen en toda esta serie lastimosamente no tenemos un lugar donde estar pero como la calle esta plana entonces vamos a de manera que se vea uno en medio así y toda la vista para atrás que más que más quieren que más pues entonces pues ahí cada una de nosotras trae algunas este imágenes si por leer las tienen que traer si no salidas de chicas plus así que en el transcurso de la serie vamos a ir intentando algunas locuritas ahí para ver un poquito de todo y pues tal vez tal vez esta pizza tiene que comprar recibir ya la botecita tal vez se anima la alguna de esas hoy le corresponde a la joana según dicen que lo vas a regalar así es que quédense que nosotros ahí les vamos a mostrar esas posiciones de yo vamos a hacer lo mejor posible para que nos salgan imagínate que yo estaba viendo una que te vas a reparar como le hacen ajá porque había uno que este creo que ajá el muchacho tenía los pies estaba acostado y tenía los pies así para arriba y en la planta de los pies estaba sentada una muchacha imagínate para soportar eso y para que no les caiga yo con la campana yo con el gatito yo con la campana 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 yo con mi conejito yo con mi conejito la pime en una mano besa ay yoana esperenme antes que nada yoana por favor con cualte no voy a intentar nada de esto porque es peligroso la descalabra si es cierto así como es pero si yo estuve viendo unos también así en pareja pero si se ven súper complicados pero hay uno que tal vez tal vez se animan las bichas hay unos que se ven porque yo les voy a decir que lo hagan ese le voy le voy a decir entonces vamos a pasar ahí al lugar donde estaremos porque pues pedimos permiso pasen delante que es niña buena pasen delante que se le vea niña de dominio ajá usted es niña de dominio todavía mami 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 yo soy independiente y que crees me siento así pero todavía nos pegan en el sentido en el sentido que ya no te dan ajá o sea desde el momento que vos ganas tu propio dinero ya sos independientita obviamente cuando ya vivís fuera de tu casa ya sos independiente al 100% porque ya si porque ahorita digamos se puede decir va yo ayudo en la casa porque mi mami no trabaja ajá pero ella es la que me manda si ella dice no si bien bien porque este no tengas novita ne ajá no porque me dijo que si si podían pero por él pero al principio dijo que no porque mira niña Carmen todo me cuenta no vaya hasta que vos lo llevaste a la casa dice que mi modo que le voy a hacer y se cae yo porque todo mundo no mira chicas no mira chicas mira chicas flujo pues mire don señor me dejaron un paquete me dejaron un paquete yo le dije allí a alguien que me dejaron picha loca la llevo entonces lleganos acompañando nosotros les vamos a mostrar cuando lleguemos al lugar de los hechos donde vamos a estar haciendo desesmentadas posiciones que se les ocurrieron a esta picha y como ustedes lo pidieron por ahí dicen que lo vieron en un comentario pues dijeron agajamoslo y entonces lo vamos a hacer esta esta asi asi que uy No hace falta mi hermana Voy a traerla Pero la Jessica Hey Roxy ¿Qué falta me va a hacer Tenéis que ver este video Y a ella En cambio no la veo Miren las fotos Bueno entonces vamos a regresar en el próximo video Ustedes sigan nos acompañando Si quieren ver esas posiciones De estas chicas Bueno entonces regresamos Regresamos